Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y alimenta y alimenta Con su palabra y su amor En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta y alimenta Él me alienta y alimenta y alimenta Él me alienta y alimenta Es Jesucristo el Salvador Vengo a reposar en Él Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Te adoramos Señor Jesús Damos honor a Ti Damos honor a Ti Creador de vida eres Tú Damos honor a Ti Damos honor a Ti Porque no hay otro Dios como Tú Rey de reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro Salvador Damos honor a Ti Damos honor a Ti Porque no hay otro Dios como Tú Damos honor a Ti Damos honor a Ti Creador de vida eres Tú Damos honor a Ti Damos honor a Ti Damos honor a Ti Porque no hay otro Dios como Tú Rey de reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro Salvador Damos honor a Ti 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 Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti Señor Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche Señor Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin Soberado y sublime, eres nuestro salvador Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin Soberado y sublime, eres nuestro salvador Damos amor a ti Damos amor a ti Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú Todo tú eres Dios eterno, admirable, eres el Señor Porque no hay otro Dios como tú No, 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 no hay otro Señor Solo a ti daremos gloria Señor Solo tú eres nuestro Padre Porque no hay otro Dios como tú Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor Proclámalo Eres precioso Señor Nos acercamos por la gracia de Jesucristo Nos humillamos Señor en tu presencia Déjanos Señor Lavar tus pies, besar tus pies Señor Conocerte La intimidad de este lugar Señor Junto a tus pies quiero posar Junto a tus pies quiero posar No sé articular Ninguna voz tiene lugar Ninguna voz tiene lugar Junto al Maestro me quiero sentar Decirle, le amo en oración Tocar tu manto, Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto, Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Junto a tus pies me envuelve la paz Cuerdas de amor capturan mi ser Junto a tus pies tu voz atraviesa Mi alma y mi ser que tanto te anhela Junto al maestro me quiero sentar Decirle, le amo en oración Tocar tu manto, Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto, Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto, Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto, Señor Tocar tu manto, Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Saber que mi corona es estar junto a ti Saber que mi corona es estar junto a ti Saber que mi corona es estar junto a ti Gracias por ver el día Gracias por ver el video 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 Te amo mi Señor Y te amo mi Señor Se acaban Sentado en el video Poderoso 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 Toda Toda Todo Poder Poderoso Poderoso Toda 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 Amén. 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 Ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy mi Señor. Para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. Llena soy mi corazón con tu presencia, 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 ll Nadie como tú Nadie más llena a mí ser como tú Por la eternidad podría buscar Mas no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena a mí ser como tú Por la eternidad podría buscar Mas no hay nadie como tú Tu misericordia es como un río Tus manos traen sanidad Los niños hallan en ti su refugio Nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena a mí ser como tú Por la eternidad podría buscar Mas no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena a mí ser como tú Por la eternidad podría buscar Mas no hay nadie como tú Nadie como tú Por la eternidad podría buscar Nadie más llena a mí ser como tú Nadie 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 como tú Cumplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. En la vida ofreceremos nuestro amor a ti Cantaremos de tu amor por siempre ¿Qué díselo? Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos seguirán por tu voz Mi Jesús y mi Rey Tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos seguirán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Señor Señor Cantaré de tu amor Señor Por siempre Por siempre De tu amor 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 Oh, eres el bendito Entre benditos Queremos levantar nuestras manos a ti hoy Señor y decirte Queremos caminar siempre, siempre contigo Señor Cristo, quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte de la mano Y sentir tu fortaleza en mí Oh Cristo, Cristo Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte de la mano Y sentir tu fortaleza en mí Porque en ti se encuentra toda fuerza Porque en Cristo mi carga es ligera Porque en Cristo mi carga es ligera Oh Cristo Cristo Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte de la mano Y sentir tu fortaleza en mí Cristo 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 Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte de la mano Y sentir tu fortaleza en mí Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria Porque en Jesús Porque en Cristo Porque en Cristo mi carga es ligera Porque en Cristo mi carga es ligera Siempre en tu nombre Queremos que morir siempre en tu poder Delante de ti, Señor, en tu poder Aleluya Te alabó Mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Has sido mi refugio en mi caminar Te adoro Mi corazón se postra ante ti Toda mi vida se perfecciona en ti Has sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor inagotable para mí Amor inagotable para mí Te alabo Mi vida depende de ti Mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Ha sido mi refugio en mi caminar Ha sido mi refugio en mi caminar Ha sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi vida Amor a cada instante Amor inagotable para mí Amor inagotable para mí Amor inagotable para mí Amor inagotable para mí mi vida. Tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor inagotable. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor inagotable para mí. Ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón donde quiera que tú estés. Adiós. Tú que estás sentado sobre querubines. Tú que estás en el trono, en medio de ser afines. Tú que estás en el trono de gloria. Tú que estás en el trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que estás en el trono de gloria. Tú que eres aclamado por tu iglesia. Ven a este lugar. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye. Ven a este lugar. 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 Llena hoy mi vida, Señor. Hale. Tú que estás sentado. Suba este lugar. Tú que estás en el trono de gloria. ib. Él está aquí. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Él está aquí. Tú que eres aclamado por tu iglesia Ven ese lugar Ven ese lugar Ven ese lugar Ven ese lugar Llena hoy mi vida Señor Ven ese lugar Ven ese lugar Oh Señor Ven ese lugar Oh Señor Llena hoy mi vida Señor Invítalo donde tú estés Devate ese corazón Quiere tocarte en este día Donde quiera que tú estés Ven ese lugar Ven ese lugar Señor Señor Ven ese lugar Llena hoy mi vida Oh Señor Ven ese lugar Llena hoy mi vida Oh Señor Ven ese lugar Sí Señor Díselo más Díselo más Llena hoy mi vida Díselo más Señor Ven ese lugar 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 Llena hoy mi vida Alguien se lo dice una vez más este día Ven ese lugar Ven ese lugar Ven ese lugar Ven ese lugar Llena hoy mi vida Una vez más Señor Ven ese lugar Ven ese lugar Ven a ese lugar Ven a ese lugar Llena hoy mi vida Cierra esos ojos, levanta esas manos Donde tú estés, te invitamos Señor Ven a ese lugar Ven a mi casa Te necesito Oh Señor, ven a este lugar Toca mi vida Te necesito hoy más que nunca Tú que estás en el trono Pero vives en el corazón Que clama a ti Que cree en ti Que te busca a ti Ven a ese lugar Toca mi vida Toca mi vida Llénala Señor Llénala Señor Llénala Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Donde tú estés Clámale a Dios Señor Invítalo Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.